Concretar la construcción de la represa Yarascay, proyecto Vila Vilani y la reactivación del Centro de Formación Agrícola Tacna, Cefat, serán priorizados en la cartera de inversiones por el Gobierno Nacional y Gobierno Regional, anunció el Ministro de Agricultura tras reunirse con el presidente de la región, Tito Chocano Olivero. Y lo que hemos venido es, hemos tenido ya una serie de reuniones para ver cómo en asociación priorizamos sobre todo dos esquemas hídricos, el de Vila Vilani y el de Yarascay. Entonces esta semana, si el jueves o viernes, vamos a volver a juntarnos en Lima ahora para tener una exposición detallada de los esquemas hídricos y ver cómo el Gobierno Nacional ya apoya decididamente su implementación. Actualmente el proyecto Yarascay se encuentra en la fase de factibilidad y tendrá una capacidad de almacenamiento de 120 millones de metros cúbicos, con una altura de 97 metros. Permitirá el desarrollo agrícola para 3.000 hectáreas en la zona de ampliación de las lomas de Zama. A nivel de preinversión, se estima 280 millones de soles para su ejecución. En Yarascay hay que ver cómo se termina en la parte de los estudios. Una vez que están los estudios que están a cargo de la región, ya nosotros podemos entrar a ayudar en la estrategia de financiamiento. He visto también el tema del CEFAT, de la estación Los Palos, el ministro de Agricultura español. Y justo le informaba al presidente regional que este jueves ya recibió una carta donde el Gobierno español está interesado en volver a cooperar con Los Palos. Así que ahora lo que hay que hacer es crear los arreglos institucionales para que todas estas iniciativas puedan cuajar e implementarse. Durante la reunión, el presidente regional expuso la situación actual de escasez hídrica que afronta Tacna en el sector agrícola, por lo que demandó al Gobierno Nacional priorizar proyectos para solucionar.